Bueno, tenemos un día luminoso. Bueno, tenemos un día espectacular. Tenemos un calor. Bien, bien. Hemos salido con niebla desde abajo y ahora se nos está despejando. Bien, bien. Viejos Antonio se quería volver al coche. Bueno, los truenos nos estaban llevando para atrás. Sema decía que íbamos a tener tormentas. Yo decía que a mí iba a ser un día puta madre. Y Maite no decía nada. Yo decía que porque no habré traído GPS. Ah, también. Sí, cómo fue. Ahí tenemos la velilla. ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos ahí la verdillón que allá nos quedan, nada, 50 metros. Tenemos un mar de nubes ahí en la costa. Bueno, nos ha quedado un día espectacular. Bueno, estamos en los últimos metros para la verdillón. Ahí tenemos la Robliza. Allá al fondo Peña Santa. Y aquí están los cabrones de Peña Blanca. Sí. Sí. Bueno, aquí hay Maite abriendo camino. Ahí es la última canaleta para su llegar a la cumbre. Como que un montañero, un montañero, si no llega con la mochila arriba, no es un montañero. ¡Como que no se vea la cumbre! ¡No! ¡No, pero ahora han llorado! ¡Cirao, eh! ¡Cirao, eh! ¡Cirao! ¡Cirao, José Antonio! ¡Ven, no! ¡Cirao! Es que te hay que hacer una cumbre. ¡Cirao! ¡Cirao! ¡Ah! Estamos en la vega de Alicera Ahí tenemos la brillonga que acabamos de ver ¡Ah! Aquí estamos en medio de la niebla De la espesa niebla Bajando ya hacia el lago de Alicera ¡O más! José Antonio dice que queda a la hostia ¡O más! Bueno, no se ve No se ve a 50 metros ¡No se ve a 50 metros! ¡No se ve a 50 metros! ¡No se ve a 50 metros!